ENSAYOS DE LOS BILLBOARDES, HEMOS VISTO DE TODO, VAMOS A VER A RICARDO ARJONA ENSAYANDO CON SU GUITARRA PARA SU GRAN DEBUT EN ESTOS PREMIOS. TAMBIÉN ESTABA ALLÍ LA BANDA SINALOENSE QUE SE VA A PRESENTAR POR SUPUESTO, AL IGUAL QUE EL DUO DE LUJO QUE CANTA POR PRIMERA VEZ EN BILLBOARD, ASÍ QUE LOS ESTAMOS ESPERANDO Y QUIÉN MÁS, NIKKI JAM NO SE PODÍA QUEDAR ATRÁS, NI TAMPOCO J. BUBBING Y LUIS FONSI, ADEMÁS DADDY YANKI, LES DIGO, ES UNA LLUVIA DE ESTRELLAS, TODOS.